¿Cómo les va? ¿Cómo andan la gente de atrás caminando, corriendo? Como pueden ver, estamos en el Chacabuco Park, en vez de el Central Park y el diario de hoy dice que River con B corto salió campeón, que los Pumas ganaron, que hay elecciones y que Kicilló está recibiendo mucha plata como era de esperar. La pregunta es, ¿esta es la Argentina? Sí, por eso. Coincido con los políticos que dicen que este no es un país normal y que hay muchas argentinas, ¿ok? Está la Argentina de los que veraneamos, vacacionamos, pagamos impuestos, cumplimos y del otro el que vive de arriba. Y del otro el jubilado que la padece y que recibió infinidad de promesas de todo el mundo y nadie cumplió. Y de las AFJP que el gobierno que está ahora las incautó, cuando en realidad podría haber sido la otra alternativa, una verdadera jubilación privada como las AFP en Chile. Pero no vamos a hablar de mala onda, no, peor. Recuerden que este es un programa que en sí da malas noticias, pero da noticias. No son malas noticias, son noticias, ¿ok? Y respondemos como corresponde. Actualizaron los requisitos de identificación de lavado de activos para el sector asegurador. Esto lo consideran un éxito algunas cámaras de productor. Esto es una vergüenza. Esto tendría que haber sido. A lo del seguro de patrimoniales, ¿qué evasión, qué lavado de activos le podés encontrar? Ninguno. Usá la cabeza. Ni en vida y retiro tampoco porque no hubo ninguno, salvo uno o dos. Y si me decís del seguro offshore, muchos productores matriculados de vida y retiro vendían offshore en el 2000 porque acá incumplieron los contratos las compañías de vida y retiro. Entonces la mayoría, salvo algunas que respondieron de acuerdo al decreto 558 del 2002 u otros. Entonces, ponerse contento, está por lo menos por esto, pero ponerse contento por esto no está bueno, les digo. Pero bueno, la vara baja, como decía Andrea Politi y Ricardo Darín, si no tenés vara baja en este país no sos feliz. Entonces, conformarte con poco está bien y festejar, tenés un pretexto para festejar. ¿Qué sé yo? El 17 de marzo, San Patricio, Halloween y todas esas pelotudeces. Anticiparse a los riesgos. El niño activa las consultas sobre sequías agrícolas, obviamente. Pero acá el periodo muy complejo que dice que hubo realmente la campaña fina que acaba de comenzar y la idea de asegurar cultivo. Luego de tres años de sequía comienzan a conciliarse la tendencia de un periodo de lluvias importantes. Bien, nos vamos al otro extremo y quizás en ese escenario el granizo y las heladas tardías son una preocupación que crece y obliga a pensar en cobertura de riego. Es una nota de la segunda y tormentas y precipitaciones serán más frecuentes y prometen ser fuertes a partir del mes de septiembre. Y quiere decir, a partir del mes de septiembre, de acuerdo al informe de la segunda, van a ser muy fuertes las tormentas y las precipitaciones. ¿Y qué? ¿Nos vamos al otro extremo? Ojalá que no. Ransomware. Bueno, el secuestro de datos es el ciberdito que más se ha crecido en el 2023. Estas son notas que me mandó la doctora Mariela Daro, gerenta de Sinistro de Gamacy, persona capaz y diplomada en seguro, que sabe, que sabe porque está en el barro. El barro significa estar laburando con asegurados, terceros, productores, compañías. Hasta que es informático. Propone, bueno, esto es en la nota y la pueden ir leyendo en la página en segurosaldía.com y en varios portales, yo lo que les digo es, che, hay muchas compañías que hacen cobertura de robo de identidad, cibercrimens y ransomware y todo lo demás. La pregunta es, ¿por qué nadie paga el seguro? ¿Por qué nadie paga un multirriesgo en el tema de seguros agrícolas? Pues la gente no quiere pagar seguros, aunque la gane y la pese. Tratan de pagar lo menos, blanquear lo menos, tener todo en negro, asegurar lo mínimo. Si no, no entendemos cómo la mitad de los edificios de la capital federal están en la mitad de la suma asegurada que tenía que estar. Pero hay un productor detrás, quiere decir que la complicidad es general. Entonces, hagamos seguros y vamos a tener cobertura, porque puede pasar lo que pasa con el tema de robo de datos. Y por otro lado, que después lo vamos a charlar, ataques informáticos. Proponen un protocolo para que las organizaciones le avisen a sus clientes si fueron expuestos sus datos. Claro, el robo de muchas aseguradoras que les roban datos y nadie se entera. Hay que avisarle al asegurado, al tercero y todo, que han sido víctimas de robos, porque si no, esa información después se vende, entonces debería hacerse cargo la aseguradora que fue atacada por un ransomware. Nos estamos viendo.